Este, señorita, permítame presentarme. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí nomás. Soy, no, no, no. Soy Lucho y Perico. Soy Perico de un solo nido. Ahí está. Por mi familia feliz. Sí, claro. Señorita, este, a mí y a mi compañero, con el calor que hace, nos ha provocado un jugo helado. Ay, tan jugo. ¿Sería usted tan amable de darnos un pedazo de su papaya? ¡No! ¡Mucho! Esto sí que lo hubiera muerto. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, mi amigo dice que después de la entrevista nos va a invitar a comer una malaya. Eso. Ay, ya. Una malaya, sí. Pero no se viene, por favor. No, no, claro. Te dé uno, te dé uno. Este cabezón es... Lo conoces. Bueno. Seguimos. Seguimos con la entrevista. Señorita Ruiz, ¿usted cree que le puede dar una buena cepillada de dientes con lo que hago pis? Ay, no, no. Ya, ya, ya. Ahora, si no, no. Señorita, por favor. Señorita, por favor. No, no, lo que mi amigo ha dicho que conocerla a usted lo ha hecho feliz como una lombriz. Ahí está eso, mi amor. Feliz como una lombriz. Eso es lo que he escuchado. Te disculpo porque yo te disculpo. Gracias, gracias, mi amor. Gracias, Luchito. Gracias. Quería sentir compadre. Señorita Paula, ya me presenté, creo, ¿no? Sí, yo te presento. Este, ¿usted cree que así como... que no quiere la cosa, ¿no? Ya. Así como jugando... ¿Me puede masajear el marciano? ¡No! Esto ya está demasiado, demasiado. No, se me va. Se me va. Se me va. Se me va. Vamos, afuera. Afuera. He dicho afuera. A ver, Paola. No, 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 no. Paola, mi amiga, te ha preguntado, mi amigo, si eres hincha del cienciano. No, 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 señorita. Se me va de mi casa, la bola, la bola. Lo que ha dicho, mi amigo, es que con el calor que hace nos ha provocado una ducha. Ahí está una ducha. ¿Una ducha? Claro. Una ducha. Ah, sí, de verdad, también siento mucho calor. Gracias, mi amor. Está bien, está bien, está bien. Se debe haber cayó una. Lucho, tu pregunta. Este... A ver. Señorita Paula, ahora sí la parte seria de esta entrevista. Dios mío. Yo la veo a usted bastante ojerosa, triste. ¿De verdad? Ah, sí. Paola, mi amiga, llora toda la noche porque ya no está con el que te dije. No, no es eso, ya. Le ha chocado, le ha chocado. No, no es eso. La verdad es que, de verdad, te juro de verdad que no puedo dormir. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no pude dormir, mamacita? Sí, porque tengo muchas pesadillas. Uy, llegó la parte buena, pero... Arrancó, arrancó. Les cuento lo que soñé. ¿Qué soñaste? Sí, ¿qué soñaste? Soñé que era una camioneta en forma de mujer. ¿Una camioneta? Me perseguían dos gerentes de la Hyundai. ¿Y Hyundai? Sí, y con cara de mañosos. ¿Dos gerentes? ¿Y cómo eran ellos? ¿Cómo eran? Y ahora que me acuerdo, eran iguales que ustedes dos. ¿A nosotros no? ¿Nosotros, pero cómo así? Sí, uno por cabezón y otro por panzón. Ay, ay, Dios mío, veamos nosotros. Ay, 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 qué rico. Y eso no es nada. Y entonces yo comencé a correr, a correr, a correr, a correr. Seguía corriendo y sin darme cuenta, se me cayó la llanta de repuesto. ¿La llanta de repuesto? Sí, y que en mi sueño era mi faldita. ¿La llanta era la faldita? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se cayó la llanta de repuesto? La verdad es que se me empezó a subir. ¡Ah, Lucio, Lucio! ¡Austero, áustero! ¡Austero, áustero! ¡No se me paga un maní! ¡Rupto! ¡Ajo! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Ay, eso no es nada! Porque yo seguía corriendo, corriendo, corriendo. Corría y corría y corría. ¡Austero, por favor! Y cuando me di cuenta que atrás mío estaban los dos gerentes, traje una con el lapicero en la mano. ¡No, con el lapicero en la mano! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y seguía corriendo? Sí, seguía corriendo. ¡Seguía corriendo! ¡Y se me cayó el parachoque! ¿El parachoque? Sí, se me cayó el parachoque. Que en mi sueño era mi blusita. ¿Cómo se le cayó? ¿Cómo se te cayó la blusa? Se me cayó así. ¡Austero! ¡Austero! ¡Así, así, así! ¡Austero! 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 ¡Austero, por favor! ¡Austero, por favor! ¡Austero! ¡Austero profesional! ¡Se me sigue cayendo así! ¿Por qué no mire esa bolita? ¡Ya basta! ¡Y eso no es nada! Y eso no es nada porque yo seguía soñando. Y seguía corriendo. Y seguía corriendo, 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 corriendo. Y se me apagó el motor. Lucho, ¿se le apagó el motor? Sí, se le apagó. Y me quedé en posición de patrullero sin gasolina. ¿Patrullero sin gasolina? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa posición? ¿Cómo es? Así, con el tanque vacío. ¡Ah, Lucho! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuando los gerentes se iban a tirar encima calatos para llenarme el tanque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo desperté. ¡Ah, no! ¡A mí nada de cara con la manguera grifo! ¡Páutero! ¡Páutero!